Música En este video te mostraremos cómo utilizar las principales funciones de la plataforma de la Academia Online de GIS2. Una vez que hayas entrado en la academia y hayas seleccionado tu curso, te aparecerá la página principal del curso. Justo debajo del título verás los mensajes del equipo del curso. Luego verás el menú principal, donde puedes hacer clic en un módulo para ver las subsecciones y unidades o expandir todo para ver el esquema de todo el curso. Puedes comenzar seleccionando una unidad en el resumen o al seleccionar el botón de inicio del curso en la esquina superior derecha. Si ya has ingresado anteriormente, verás el botón Reanudar curso. Cada vez que te conectes, empezarás en la subsección en la que estuviste la última vez. Una vez dentro, tendrás el resumen detallado del curso a la izquierda, junto al material de aprendizaje. La subsección con fondo azul es donde te encuentras actualmente. Puedes moverte entre el contenido del curso al utilizar los botones Anterior y Siguiente en la parte superior e inferior de la página. Si completaste una unidad, verás una marca de verificación verde. Para responder a las preguntas de comprobación de conocimientos o cuestionarios de evaluación, deberás seleccionar la respuesta y hacer clic en el botón Enviar. Cuando el botón Mostrar respuesta esté activado, podrás hacer clic en él para comprobar la respuesta correcta. En la parte superior de la página, encontrarás otras pestañas relacionadas con tu curso. La más importante es la pestaña Progreso, donde puedes comprobar cómo vas avanzando en el curso. La pestaña de preguntas frecuentes es donde encontrarás respuestas a las preguntas más comunes sobre temas como la calificación y la obtención de certificados del curso. Por último, encontrarás la Guía del participante, que ofrece una descripción detallada del curso e información práctica que te será de utilidad. Y eso es todo. Esperamos que disfrutes de este curso de la Academia DEGIS II. ¡Gracias! ¡Gracias!